Hola, hola, ¿qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una nueva emisión de Sports en directo con Raúl Zambrano Cabello. Este lunes, 11 de julio, la Federación Venezolana de Fútbol presentó la memoria y cuenta de su primer año de gestión. Esta nueva federación que dirige el presidente Jorge Jiménez y todo su equipo. Entre los puntos que resaltaron está la reactivación de todas las disciplinas de fútbol campo, fútbol playa y fútbol sala del país. También Jiménez indicó que la deuda de aproximadamente 7.10 millones de dólares que tenía la pasada gestión de la FBF fue rebajada por ellos a 1.87 millones de dólares, que es una importante baja de toda esta deuda que tenían y además que indicó que próximamente ya están por terminar de saldar esas deudas que están pendientes. Una de las joyas de la corona, digamos, que fue esta presentación es que Jorge Jiménez invitó al presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez y este paraguayo que preside la Confederación Sudamericana de Fútbol le indicó que es la primera vez en 7 años de gestión que él tiene en la Comebol que lo invitan a Venezuela y además dijo en su intervención que aprobó que Venezuela fuera la sede del próximo preolímpico rumbo a París 2024. Este torneo no tiene fecha ni sedes todavía, más allá de que se va a jugar en Venezuela. Probablemente se juegue el mismo 2024 a principios de ese año, ya sea en enero o febrero. Pero a mí entre nos me encantaría que se jugara en el eje oriental, Puerto de la Cruz, Maturín y Puerto Ordaz. Pero esperaremos a que la Federación Venezolana de Fútbol haga todas las recorridas por las distintas plazas del país, vea cuáles son las opciones idóneas para que se concentre el tema de turismo, buenas canchas, hotelería, servicios básicos como luz y gasolina, por ejemplo, aeropuertos directos y cercanos a los estadios y en las ciudades. Entonces, son este tipo de cosas que facilitarían ese preolímpico rumbo a París 2024, donde Venezuela buscará ser uno de los dos que clasifiquen a los Juegos Olímpicos. También indicaron que este día martes se va a realizar una asamblea general donde se aprobará el proyecto 24 asociaciones, 24 canchas, así lo denominó Jorge Jiménez y cito textualmente. Vamos a garantizar que en cada estado cuenten al menos con una cancha nueva de fútbol campo en la que nuestros talentos puedan desarrollarse. Así que esa es una de las promesas que hace Jorge Jiménez para el segundo año de su gestión, que en cada estado de Venezuela haya una cancha de primer nivel, digna para que se practique el fútbol en ese estado, en esa región, en esa asociación. También este martes se aprobarán los nuevos estatutos de la FBF, aprobados también por Comebol y FIFA, y presentarán el proyecto de la nueva sede para la FBF, entre otros temas más. También al final de, en la zona mixta, cuando pudimos conversar con Jorge Jiménez, manifestó que también están en conversaciones para que en el 2023 o 2024 sea implementado el VAR en Venezuela. Es un procedimiento que tienen que ir paso a paso, pero que la idea es que Venezuela cuente, en la primera división, en la liga fútbol, cuente más temprano que tarde con el sistema del videoarbitraje, el sistema VAR. También hay que destacar que había diferentes integrantes del gremio futbolístico del país, incluso habían exjugadores como Osvaldo Vizcarrondo, Miku Fedor, Jorge Alberto El Surdo Rojas, entre otros exjugadores, dirigentes, presidentes de equipos, también habían directivos, empresa privada, que ha sido una de las banderas de esta nueva Federación Venezolana de Fútbol, que digamos que reactivar la marca Vinotinto, llamar a nuevos patrocinios, y bueno, todos ellos se dieron cita, también la prensa especializada. Así que fue un día para dejar muy claro cuál es el trabajo que se está haciendo en la Federación Venezolana de Fútbol, y seguramente en los próximos días seguirán saliendo más detalles de lo que es este primer año de proceso que tiene el presidente Jorge Jiménez y todo su equipo al frente de la Federación Venezolana de Fútbol. Para Spor Venezuela reportó Raúl Zambrano Cabello.